Seis de la mañana, 38 minutos y los jurados del concurso Antioquia Canta para Todos continúan en la difícil tarea de encontrar las dos mejores voces de nuestro departamento. El programa avanza a las siete de la noche, acá en nuestro canal regional puede seguir todas sus incidencias y conocer algunas de las historias de los participantes. Gloria María Vasco, participar en el concurso Antioquia Canta para Todos es un sueño hecho realidad. Entonces dije, pues si tengo ese talento, ¿por qué no darlo a conocer y que otras personas me escuchen y que también me den su opinión? Y bueno, aquí estamos en este sueño. Gloria es oriunda del municipio de Venecia y desde allí llegó para demostrar su talento como cantante. Sus conocimientos musicales son empíricos y sus apariciones en televisión ya la han hecho popular en su natal localidad. Mi mamá ha estado muy pendiente del canal, mucha gente en el pueblo le ha comentado, mucha gente del pueblo ha llamado a decirme que se sienten orgullosos de verme en el canal regional, entonces sí, hay mucha motivación de todos. Con mucho entusiasmo y compromiso, Gloria María Vasco espera ser elegida como la mejor voz femenina de Antioquia. Hoy a partir de las seis y treinta de la tarde, el canal regional Teleantioquia transmitirá una nueva audición del concurso Antioquia Canta para Todos que ya se acerca a la final. Me levanto muy temprano, dos horas antes que el sol, la niebla cubre el potrero, el frío se alborotó, le silbo a mi vaca. Son las seis de la mañana, treinta y nueve minutos y hablando de Antioquia Canta para Todos, tenemos acá en nuestra mesa de trabajo a una de las concursantes. Ya está dentro de las veinte finalistas, viene de la hermosísima región del Urabá antioqueño, una niña de Chigorodo muy talentosa. Jani, muy buenos días y cómo ha sido la experiencia en Antioquia Canta para Todos, bienvenida. Muy enriquecedora, muy buenos días, primero que todo dándole gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de poder estar en este concurso Antioquia Canta para Todos, con gente tan talentosa como el maestro Fruco, el señor Fausto y la señorita del Sillané, quienes han aportado muchísimo a nuestro desarrollo y nuestro crecimiento en este concurso. Jani, para los antioqueños que siempre han sido enamorados de la música, de sus diferentes géneros, por ejemplo, tú interpretas música gospel, ¿qué representa que Antioquia les dé la oportunidad de darse a conocer a través de este concurso? Abrir las puertas a muchas personas que creen que por el hecho de cantar música gospel no van a participar en concursos como estos. Entonces, es una oportunidad que de verdad considero que debemos de aprovechar. Invito a todos los jóvenes que son cristianos, que tienen fe, que tienen sueños, a que se comprometan a participar en eventos como estos. Jani, me perdona la ignorancia, yo siempre me he declarado abiertamente ignorante en los temas musicales y presento disculpas, pero cuando uno habla de música gospel, pues tiene ahí una idea como de unos coros, de unas cosas, pero realmente no conozco muy bien. ¿Cómo es esa música? ¿De dónde viene? ¿Por qué arrancas con esa tendencia? Bueno, yo soy cristiana, en mi municipio pertenezco al grupo de alabanza, a la iglesia donde yo me congrego. Y tengo algo muy especial y es que la música gospel o la música cristiana tiene un mensaje muy positivo, un mensaje a la vida, un mensaje al ser, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Entonces, considero que este tipo de mensajes aportan mucho a la sociedad y me identifico con ellos. Entonces, es como decirles a las personas, no es religiosidad, es más bien un mensaje donde tú te puedas identificar y puedas valorar a tu prójimo, a tu compañero, al amigo. ¿Y cómo suena? Un pedacito. Les voy a cantar un pedacito de una canción que me encanta mucho. Titula Paz en la Tormenta. Dice, Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta. ¡Qué voz, por Dios, impresionante! Ahí está la razón para que esté entre los 20 semifinalistas, que es la fase y la etapa en la que está el concurso en este momento. Ani, muchísimas gracias desde Chigorodo, muchísimas gracias por hacer parte de esta iniciativa del Departamento de Antioquia y todos los éxitos, por supuesto, para ti y para los otros 19 semifinalistas. Muchas gracias a todos ustedes y los invito a que estén pendientes del programa todos los días a la cita de la noche por Teleantioquia. Claro que sí, un saludo a todos los chigorodoseños y a todos los urabaeños, una hermosísima subregión antioqueña que tiene una representante con muy buenas opciones. Ya la escuchamos y de verdad nos sorprendió a Ani, muchísima suerte. 6 de la mañana, 42 minutos, ya regresamos a primera hora. ¡Suscríbete al canal!